Muchas gracias, señor presidente. Una previa. Veo que no está el señor Abascal, pero la señora Olona se lo puede comunicar. Vemos que va a presentar una moción de censura y ya le anunció mi voto que será un no como una casa. Nunca votaría a un candidato que habla de los autónomos y de levantar la persiana y que nunca ha cobrado un sueldo que no sea o del partido o un sueldo público o de un chiringuito sin hacer nada como él mismo reconoce. No me merece ninguna confianza. Desde Compromís queremos empezar dándole la enhorabuena y algún pésame. Enhorabuena al presidente porque nos alegramos sinceramente. Creemos que es un buen acuerdo y nos alegramos sobre todo, sobre todo por los ciudadanos y por esa idea de europea que estaba en peligros. En estos momentos no puedo dejar de acordarme de una anécdota que cuenta repetidamente mi compañera Ana Oramas y es que en la anterior crisis de 2010 el señor Montoro dijo que caiga España que ya la levantaremos nosotros. Pues eso, mi pésame, primero a la caverna antieuropea porque salen de esta cumbre europea con menos armas. Pero sobre todo mi pésame a esos que tenían su esperanza puesta en el cuanto peor mejor o en las palabras de Montoro. A esos aquejados de tortícolis sobrevenida de tanto girar la cabeza por ver si la caverna le sopa en el cogote. Y después de la cortesía obligada hablemos del importante. Hablemos del futuro porque sobre todo usted ha hablado un poco del futuro. Ha hablado del acuerdo pero no ha hablado de cómo se va a invertir ese fondo, qué criterios va a tener, cómo se priorizarán. Hay condiciones de Europa más allá de esas tres anunciadas. Habrá ajustes. Se va a contar con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos. Esta pandemia ha supuesto un desastre sanitario y económico pero puede suponer también un reto. Un reto de modernización del país. Y desde Compromís queremos aportar nuestra mirada valenciana. Creemos que en transición ecológica tenemos que dejar de depender de las energías fósiles. Quemamos casi 40.000 millones todos los años de energías fósiles y nuestra dependencia está en el 73%. Por eso, en movilidad sostenible creo que los valencianos tenemos dos grandes retos. Uno, el corredor mediterráneo. Otro, el tren de la costa. Los turistas, las conexiones con el aeropuerto del Alter, los turistas a cabo. Los turistas no tienen otra opción con el coche. Y luego, una ley de transporte urbano. Las adeudas al transporte tienen que llegar a todas las ciudades, a todos los rincones. Y por último, a cabo, con los abaratamientos de los costes. Las industrias españolas no pueden pagar la energía más cara. Esperemos salir más iguales y no más desiguales. Y esperemos, sinceramente, que las personas sean su primera prioridad. Esperamos sus prioridades. Muchas gracias, señor presidente.